muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo la oportunidad de ganar 30 euros sin ningún tipo de inversión se trata de una aplicación de banca online que trabaja con criptomonedas y además está asociada a un banco alemán también tienen una tarjeta en este caso es mastercard para poder gastar nuestras criptomonedas en cualquier lugar que acepten tarjeta de crédito o débito de forma automática estaremos vendiendo nuestros bitcoins o ethereum transformándolos directamente a euros y pagando el bien o el servicio que queramos consumir también podemos sacar dinero en cualquier cajero intercambiando nuestras criptomonedas directamente a euros por una comisión muy baja o prácticamente inexistente y en este vídeo vamos a ver cómo registrarnos y crear una cuenta para beneficiarnos de los 30 euros que están regalando como promoción de bienvenida esto solamente es hasta el día 13 de febrero te recomiendo que aproveches esta oportunidad porque vas a poder ganar 30 euros sin ningún tipo de inversión y además si invitas a alguna persona a que se una ganarás 30 euros por cada persona que se una con tu link de referencia es decir puedes ganar bastante dinero si te preocupas un poco y si mueves tu link de referido con tus familiares amigos o con quien tú quieras también lo puedes hacer a través de tus redes sociales hay gente que tiene muchísimos seguidores en las redes sociales y le podría sacar mucho partido a este tipo de oportunidades es muy parecida a la que ya subimos hace muy pocos días de together funciona exactamente igual pero en este caso la tarjeta es visa podemos pagar con nuestras criptomonedas con bitcoin u ethereum en cualquier establecimiento que acepten visa además también podrás sacar dinero en cualquier cajero automático simplemente cambiando tus criptomonedas a euro estés en el lugar del mundo en el que estés de forma súper sencilla en principio esta aplicación está disponible para todo el mundo o para la gran mayoría de países de todo el mundo pero yo no estoy tan seguro de que esto sea cierto si tú resides en latinoamérica o en cualquier otro país que esté fuera de la unión europea te agradecería mucho si consigues registrarte y consigues validar tu cuenta que lo dejes abajo en la caja de comentarios o en el grupo de telegram que entres y que nos comentes cómo te ha ido del país que eres y si has podido realizar el registro o no ya que según dicen sí que se puede para todo el mundo pero no estoy al 100% seguro tanto yo como la comunidad de satoshi factory te vamos a agradecer muchísimo que compartas esta información con nosotros nos vas a ayudar a seguir aprendiendo y despejar algunas dudas que tenemos al respecto te agradeceré mucho que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones ya que me estarás ayudando a seguir creando este tipo de contenido para realizar el registro es muy sencillo abajo en la descripción de este vídeo tendrás el enlace que te llevará a esta nueva ventana puedes hacerlo a través de la web a través de un ordenador o también puedes hacerlo a través de un teléfono inteligente yo en este caso lo he hecho a través del teléfono porque tengo varias aplicaciones de este tipo y he preferido hacerlo de este modo pero es igual de sencillo hacerlo a través del navegador web una vez descargada la aplicación seleccionaremos el idioma tenemos inglés o alemán en este caso lo dejaremos en inglés a continuación nos piden nuestro nombre acto seguido nuestros apellidos y a continuación nuestro correo electrónico continuamos con nuestro país en este caso España nos pide el país de la documentación que vamos a subir en este caso también es España voy a subir mi documentación española mi dni y por último le damos a next ahora nos pregunta si estamos pagando impuestos en eeuu le decimos que no aceptamos términos y condiciones yo voy a aplicar la última que es para recibir promoción publicitaria y le damos a siguiente y ahora y así por último antes de que realicemos la verificación de KIC a través de videollamada nos falta poner una contraseña y confirmar la contraseña en mi caso la he guardado en el dispositivo móvil y también la he anotado en papel algo que deberías hacer siempre con todas tus contraseñas ahora tendremos que verificar nuestro correo electrónico para ello tendremos que esperar a que nos manden un mail aquí lo tenemos nos acaba de llegar vamos a abrirlo y dentro de este correo electrónico tendremos que pulsar sobre confirmar el mail bien ya tenemos la cuenta creada y ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión para ello tendremos que introducir nuestra dirección de correo electrónico y la contraseña que hemos decidido anteriormente ya tenemos nuestro correo electrónico verificado y nuestra cuenta creada ahora tendremos que introducir datos personales empezando por la fecha de nacimiento a continuación el país de origen después nuestra ciudad dirección y datos personales en general todo lo que nos pida lo vamos anotando también debemos indicar nuestro puesto de trabajo si somos estudiantes trabajadores autónomos en mi caso pongo freelancer y a continuación debemos poner nuestro número de teléfono seguimos con más datos personales como por ejemplo nuestra ciudad nuestra dirección nuestro código postal etcétera tendremos que aceptar la privacidad de datos y ahora ya sí por último nos tocará hacer la verificación por videollamada de nuestro kite teóricamente es muy sencilla tan sólo debemos hablar con un operador con una persona a través de esta videollamada responder una serie de preguntas muy sencillas y validar nuestro kite siguiendo las instrucciones que nos indique el operador la verificación es en inglés o en alemán y en principio bastante sencilla mi experiencia realizando este kite la verdad es que no ha sido muy agradable ya que he estado más de dos días para intentar verificar me correctamente ya que por ejemplo el tiempo de espera que debe transcurrir para poder hablar con el operario normalmente es de más de una hora y una vez me cogían el teléfono me colgaban sin ningún tipo de motivo teniendo wifi a tope y teniendo una conexión de internet muy buena algo que recomiendan para poder hacer la verificación de KIC es decir para que la videollamada sea estable y no se caiga en ningún momento pero bueno no importa ya al final lo conseguí espero que tú no tengas este tipo de problemas y lo puedas hacer de forma sencilla realmente no debería llevarte más de 10 minutos el proceso total de registro rellenar tus datos hacer la videollamada y verificarlo con éxito es todo muy muy sencillo espero que te salga bien y que no tengas estos problemas y ahora ya si pasemos a ver la aplicación con la sesión iniciada la verdad es que es muy sencilla tiene cuatro funciones básicas y es muy muy fácil de usar tendremos el historial en euros también lo tenemos en bitcoin y por último lo tenemos en decir para poder ganar más dinero con esta aplicación aquí abajo donde dice invitar si pulsamos aquí se nos abrirá esta nueva pestaña en la cual tenemos nuestro link de referencia el cual podemos compartir con familiares amigos o con quien nosotros queramos también tenemos la parte de trading en la cual podemos comprar o vender bitcoin o ethereum y por último tenemos la pestaña de control en la cual podemos ver todos nuestros datos personales nuestras cuentas y demás y aquí en esta pestaña donde dice cart aquí tendremos que pulsar para solicitar la tarjeta mastercard de bitwala yo ya la he solicitado me llegará en aproximadamente un par de semanas más o menos en cuanto me llegue voy a hacer un segundo vídeo explicando cómo activarla y más funciones y experiencias que haya aprendido en estas dos semanas poco más que añadir te recomiendo que te crees esta cuenta no vas a tardar mucho en crearla y verificarla y podrás beneficiarte de estos 30 euros totalmente gratis sin ningún tipo de inversión muy importante y recuerda que tienes hasta el 13 de febrero para realizar el registro te recomiendo que lo hagas cuanto antes si te interesa principalmente por si tienes algún problema con el tema de la vídeo verificación de caic esperemos que no sea así que sea todo fácil y fluido pero bueno por si acaso te recomiendo que lo hagas cuanto antes para tener más margen de tiempo y poder aprovechar esta oportunidad tan buena poco más que añadir hasta aquí el vídeo si te ha gustado te animo a que le des un like que te suscribas al canal para más oportunidades como ésta y por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 35 dos coins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario de este mismo vídeo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto